Le agradezco mucho a Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que nos acompaña hoy en Meganoticias. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Cecilia, cuéntanos un poquito. Estamos hablando hoy justo acerca de la crisis de desaparición, un tema que sin duda para ustedes principalmente resulta sumamente doloroso. Dime, ¿ha cambiado en algo la gestión de esta crisis de desaparición en México de sexenios anteriores a lo que estamos viendo actualmente? Pues creo que no, porque todos los días tenemos más reportes de desaparecidos, como tú lo puedes ver en la página. Son muchísimos diarios los que estamos subiendo y las llamadas que estamos recibiendo de algunos que no quieren que se suban a la página porque tienen esperanza de que si ellos no reportan, de que si no dicen que están desaparecidos, los puedan entregar con vida. Entonces, no ha aminorado para nada, al contrario, todos los días hay más desaparecidos, hay más gente ejecutada, hay más niñas y mujeres desaparecidas. Dime una cosa en este sentido, las ONGs o los grupos de buscadoras, como es tu caso Cecilia, ¿están haciendo el trabajo de la autoridad? ¿O cuál es la postura que tienen actualmente las autoridades? Y no me refiero únicamente a las federales, sino también a las autoridades estatales, a las municipales. Pues fíjate que tenemos muchísimo problema por esta cuestión, a pesar de que nosotros hacemos el trabajo que a ellos les corresponde, sin tener ningún pago como lo tienen ellos, aún así siempre tenemos las críticas, los cuestionamientos, siempre están poniéndonos muchas trabas para que sigamos haciendo nuestra labor, cuestionando por qué llegamos a esos lugares, quién nos dijo, por órdenes de quién. Entonces, tenemos muchos tropiezos con ellos, nosotros somos una piedra en su zapato, pero ellos son una piedra en nuestro camino para seguir nuestra labor. Y en este sentido, yo sé que es un tema que resulta difícil, Cecilia. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de búsqueda? ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan para que podamos tener un poquito de conocimiento del tema y al mismo tiempo generar esa empatía con las víctimas por desaparición, los familiares de las personas desaparecidas? Pues a lo que más nos enfrentamos las familias en la búsqueda de nuestros desaparecidos es a la impunidad por parte de las autoridades, a su apatía, a su insensibilidad, a su burocracia. Los riesgos que corremos al andar en campo es que lleguen comandos armados, como ya ha pasado en mi situación, que lleguen comandos armados y nos hagan daño, a que nos pique una víbora, como lo puedes ver en los videos que estás ahí poniendo en esa ocasión. Bueno, tuvimos dos víboras que encontramos antes de encontrar los cuerpos. Unas víboras muy grandes, muy peligrosas. Yo estuve a un segundo de que me picaron una víbora, bendito Dios, que no logró pasar eso, ¿verdad? Ya que en una ocasión, en días pasados, estaba en campo a las 12 de la noche en la búsqueda de una persona que me habían referido y no miré que estaba la víbora ahí pegadita a mí. Pero, bendito Dios, que no pasó nada. Entonces, a todos los que nos enfrentamos es a eso, a sufrir una picadura de algún animal venenoso que sabemos que sería la muerte para nosotros, o a que llegue personal de cártel o por parte de las autoridades, como yo siempre lo he dicho, que son quienes más tenemos problemas con ellos. Creo que yo digo que no le tengo miedo al cártel, lo respeto, respeto a todas las personas de los cárteles porque sé la magnitud que son capaces de llegar, lo estoy viviendo con la desaparición de mis hijos, pero no les tengo miedo porque yo a ellos no les debo nada. Yo estoy aquí porque ellos se llevaron a mis hijos, pero a las autoridades sí les tengo miedo porque a ellos sí les debo mucho. He visibilizado todo lo que ellos, el mal gobierno que hay por parte de ellos, la mala autoridad, el mal trabajo que hay por parte de ellos. Entonces, creo que de ellos sí nos debemos de cuidar, no de los cárteles, porque a los cárteles las madres buscadoras no les debemos nada. Les debemos de respetar por la magnitud a lo que son capaces de llegar, pero no temerles. Dime una cosa, ¿han perdido la fe en la justicia, Cecilia? Sí, he perdido la fe en las autoridades. Tenía una mínima esperanza de que Adán Augusto nos diera una resolución a los problemas que le habíamos dicho que teníamos y que era él el que tenía la autoridad para resolverlos, pero al escucharlo decirle a una madre que no cree en ella, pues se me acaba la esperanza. Entonces, la verdad, salió igual que Encinas, que es lamentable que tengamos que tener esas autoridades con nosotras, las autoridades que deberían de trabajar a la par con las familias son las autoridades que más piedras en el camino nos ponen. Así que, pues se me ha acabado la esperanza de que Adán Augusto, de que Encinas, de que ese mal gobierno que tenemos nos dé apoyos para la búsqueda de nuestros desaparecidos, en la búsqueda de ellos, en la investigación para que vuelvan pronto a casa. Entonces, ya no tengo ninguna esperanza y la verdad, no me interesa ya tener ningún tipo de plática con ellos. No me interesa ya ver a Encinas, no me interesa ver a Adán Augusto, a ninguna de esas autoridades. Yo voy a luchar, a seguir como ahorita luchando sola y con mi familia, que son las madres buscadoras, en la búsqueda de mis desaparecidos, como hasta ahorita lo hemos hecho, solo con el apoyo de la sociedad civil, que es aunque no nos apoyan con sus donaciones y con su ayuda vamos a seguir adelante. Caray, qué situación tan difícil por la que se tienen que enfrentar, ¿no?, frente a la desaparición de sus seres queridos y, pues, por lo que se lee también y lo que nos estás comentando, la falta de apoyos en este sentido por parte de las autoridades. Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Yo les bendiga por ser nuestra voz. Gracias.